Mi nombre es Eduardo Fernández, soy presidente del directorio de Laboratorios LASE y nuestro proyecto para lo que resta del 2021 y 2022 es afianzar la excelencia de LASE Laboratorios y cumplir un viejo sueño que es el desarrollo de un laboratorio industrial que permita darle valor agregado a las empresas de Córdoba y del interior del país.